Esa es una accidente que acaba de ocurrir ahora mismo aquí en Sabanaglesia. Miren las condiciones del vehículo. Acá está en parte de la personalidad. La primera es un granаны. ¡Gracias! Ahí mismo que la bolacha de la puerta ¡Dale para adelante! ¡Dale ahí mismo la puerta! ¡Dale ahí mismo la puerta! ¡Dale para atrás que la bolacha viene para acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que le van a ver la puerta ahí mismo! ¡Gracias! Es el cartel del... Ahora mismo es eso. Ya. Yo tengo pocos hay. Vamos a hacer el mayor. Paz. 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 Angelo, ¿entonces el hobby no era de aquí? No, por decirle, no, no lo conociste cuando lo estábamos sacando. No, no lo reconociste. No, no lo conocí.